En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la finalidad de abordar las soluciones en Morelia, se llevó a cabo el segundo foro sobre problemática urbana, buenas prácticas y propuestas de solución. Con la presencia de distintas autoridades encabezadas por el rector Salvador Jara Guerrero y el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, los organizadores y panelistas adelantaron que se expondría sobre diversas experiencias positivas instrumentadas como estrategias de solución. Este foro tiene como objetivo principal conocer todas aquellas experiencias positivas que se han instrumentado como estrategias de solución, tanto en el ámbito de la ciudad como en un sector o entorno específico, y que puedan ser consideradas como buenas prácticas. Se detalló que en el único día de actividades se tendrían 20 ponencias en el Cero de Información, Arte y Cultura CIAC de la Universidad Michoacana. Hoy más que nunca, la realidad nacional demanda aprovechamiento de todas las experiencias en beneficio de la calidad de la vida de las ciudades. Para este foro se recibieron más de 20 ponencias de diferentes instituciones. Por su parte, Andrea Aguilar Aguilar, subsecretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Suma Michoacán, señaló. Es un segundo foro, el primer foro fue hace un año, por ahí de abril, en este primer foro se habló de problemática urbana, y este es en ese sentido la consecuencia, aquí vamos a hablar de buenas prácticas, ideas en términos de lo positivo, de lo que veríamos que quisiéramos. Aguilar Aguilar señaló que en Morelia, según datos del INEGI, existen aproximadamente 800 mil habitantes. Los datos del INEGI, a veces, confrontándolos, pues tenemos, es lo que nos guía. Hablábamos de más o menos de 700 mil infracción a 800 mil infracción, quizá 900, y en términos de la población, perdón, del territorio, si se duplicó, digamoslo así, o si se hubiera duplicado la población, la mancha urbana se expandió 20 veces, para que te des una idea, de 1 a 2 o a 1 a 20. Destacó el subsecretario, que este tema del desdoblamiento territorial, viene desde la época de la revolución, siendo principalmente de 15 años atrás a la actualidad, que la expansión se dio en un aproximado de 20 veces más, tan solo en Morelia. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.